Si hay recorte, hay lucha. Esa es la consigna de la intergremial. Por un lado, el Consejo Directivo Central de la UDELAR expresó que los recortes presupuestales constituyen un abatimiento de los 649 millones de pesos que la Ley de Presupuesto prevé aumentar para 2017 a la UDELAR y al Hospital de Clínicas. Mañana, cuando las autoridades universitarias concurran a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados, darán su opinión contraria al recorte. Y en paralelo, el Sindicato de Funcionarios convocó a un paro también para mañana miércoles a partir de las 9 de la mañana hasta que termine esta reunión en la Comisión de Hacienda. También los docentes sindicalizados llaman a acompañar a los representantes universitarios al Palacio Legislativo. Los funcionarios prevén realizar dos paros y de 24 horas. Uno, cuando la Comisión comience a votar el proyecto de rendición de cuentas. Otro, el día que se vote en la Cámara de Diputados. Los estudiantes universitarios nucleados en la FEU realizarán una movilización el próximo 9 de agosto. Manifiestan su desacuerdo. Afirman que la disminución de recursos implicará que miles de estudiantes no puedan acceder a la universidad porque sin el aumento no podrán eliminarse los cupos que limitan el ingreso. Tampoco se podrán ofrecer las becas proyectadas para los estudiantes más pobres, afirman. Aseguran también que menos presupuesto golpeará a la investigación. Y por último dicen que el recorte viola el compromiso del Poder Ejecutivo con docentes y funcionarios de aumento salarial que se acordó el año pasado. Si bien está previsto que el 21 se vote en comisión y el 28 en el plenario de diputados, se estima que esto se postergará porque los legisladores oficialistas todavía no recibieron respuesta del gobierno a las alternativas que plantearon para no afectar el gasto educativo.